¡Suscríbete al canal! Termine el disco que hallamos mientras los demás investigamos el origen de la raíz. Si Ander está en lo cierto, esta cosa puede provenir de un centro de investigación estadounidense. Un científico soviético y un arma biológica americana. ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Preguntaste a Herro por las instalaciones de investigación? No lo coge. Le pedí que investigara Livingston. ¿Crees que le ha pasado algo? Si es así, es mi culpa. El peso del mundo a tus espaldas. Ese es el precio. Ya, bueno. Esto no es lo que había imaginado. Porque esto no solo va de ti. ¿Volverías con Casey conmigo a Estados Unidos? Me lo pensaría. ¿Félix sigue en la cocina? No te quejes. Comimos bien mientras vagabais por el desierto. Debería descifrar el disquete que encontró Adler. Lo necesitamos. Oye, chef. ¿Has descifrado el disquete? Paciencia. Por favor. La criptografía es como preparar pez globo. Si te precipitas, puedes perderlo todo. Vale. ¿Planeas servirnos pez globo? Has dicho que nada de quejas. Sí, eso dije. Avísame cuando nos vayamos. Necesito un poco más de tiempo. A no ser que vengas a ayudarme. No te sabría decir. Encontré estos libros aquí en la cocina, pero... Mi cirílico está bastante oxidado. No es lo que era. Estoy usando ingredientes que podría captar y buscar por la zona en la que estamos. Así que... Llamémoslo estofado. ¿Vale? ¿Vale? Ya veo. Dado que ya no deseo acabar con vidas humanas, ¿crees que mi corazón sufre por todos los seres? Una conclusión aceptable, aunque son circunstancias distintas. Cazar es estar en simbiosis con la naturaleza. Arrebatar una vida sin una causa es de parásitos. La sociedad tiene una estructura depredadora. Quienes ostentan el poder, sea legítimo o no, cazan a los que no lo tienen y usan matones. Uniformados. Como yo antes o de otro tipo para imponer sus reglas. La Stasi, la CIA, las mafias de Avalon y sin duda Pantheon, todas practican la opresión. Me manché de sangre. Cargué mi alma de... Convivencia y ahora... Me atormenta la culpa. Nunca más. No lo sé. Te diría que un mal necesario. Quizás solo por eso suelo tratar con ordenadores, unos y ceros. Pero ese pensamiento binario no propicia la vida moderna. El sistema social es complicado. Tomamos decisiones con la esperanza de que la historia nos juzgue bien. No sé qué contendrá, pero lo protege. Una encriptación de primera. Hice un programa para poder desencriptarlo. Pero lo cierto es... Que voy dando palos de ciego. Más que forzar una cerradura, estoy taladrando los fiadores. Sabiendo dónde lo encontraste, lo lógico sería que contuviera datos de un agente biológico convertido en arma. O pornografía. Pásate luego por la cocina. Necesito un sujeto de prueba. ¡Otten! Pero... Pide ayuda, hombre. ¡Vete a la mierda! Vale, que vaya bien. ¿Te parece que estoy bien? No. No me refería a eso. Has tenido mala suerte. La suerte nunca está de nuestra parte. Con nosotros, vende de un hilo. La verdad, yo... No lo habría hecho. Volver a casa... Tras lo de Panamá... No confiaría en nadie. Tienes que seguir creyendo en los que te apoyan. Pelean por ti. Adler era uno. Cuando los registros aparecieron tras Panamá, unas transferencias a Adler de Raúl Menéndez. Un narco cutre. Eso apestaba. Adler... ¿Traicionando a sus hermanos por dinero? No me jodas. Esos uniformes que lleva ahora son muy caros. Oye, sé que puede parecer un puto psicópata. Ya lo sé. Pero es de los nuestros. Solo hace las cosas a su modo. Ya no sé cuál es la manera correcta. Ya irás aprendiendo. Gestionando cosas, llamando... Me encantaría dar cera con vosotros. Me mata estar en esto. Escucha, tú eres... imprescindible. Con silla y sin ella. Sé que ya no puedes ir por ahí como antes, pero esto... es poder. Antes serás... como el Capitán América. Y ahora... eres... el Profesor X. ¿Quién? Vete a tomar por culo. Ahora no estoy de humor. Oye, hazme un favor y echa un ojo a Félix. ¿Quieres? No tardaremos en irnos. Tienes todo detallado en el tablón. Mesías. обсليos. Bueno. Tienes. 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 Tesody. Martinez. emocion Eltern. Gracias por ver el video. 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 Gracias.